Señora de madrugada Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnal Ay, qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Qué tonto he sido Se dice a cambio de nada Cierra en su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mala jugada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Y su cara la decora Siendo bonita Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora Si se enamora Por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala Cómo camina de frente Sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele paso Una más Sigue siendo señora Frente a la gente De noche De día De madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora Frente a la gente Que gran estafa Por ti muy bien Su carna Que bien trabaja Rico ¡R-R-R-R-R-R-R-Rico! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-Rico! Señora de madrugada, siempre fiel a la cita Señora de madrugada, con su carita bonita Señora de madrugada, sin tu incertudo Señora de madrugada, ay pero que bien trabaja Señora de madrugada, en vez de ser bien amada Señora de madrugada, ama su oficio Señora de madrugada, con sacrificio Señora de madrugada, frente a la gente Señora de madrugada, y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Señora tiene aspirina Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba Que esa trulla Es peligrosa Afuera, pa' la calle Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba Oye, la valla que puede tanto no hay quien pueda Oye, eso es una amenaza Estoy viviendo Con sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir Pero el sueño A ser una verdad Así como se fue Así vendrá Así vendrá A ser una verdad A ser una verdad Que tu amor me enseñó Y que tu amor me Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Y que tú nunca me dejes Cansaré de esperarte Siempre Sé que sigues siendo primero Único y verdadero Cansaré de esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Cansaré de esperarte Siempre No descansaré, no desmayaré Cansaré de esperarte La, 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 la Mi amor Ese no es la No descansaré Cansaré de esperarme Cansaré Cansaré de esperarte Música Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme qué dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en mi vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque te amo Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Y yo te doy mi amor Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuanto quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte Y por eso siempre digo sí Tú quieres más Con tus heridas Tú metes la sangre Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento No puedo escapar Tú quieres más Me exiges y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me enciendes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo Te amo yo te amo Te amo yo te amo Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fueras al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho, descanso y silencio Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fueras al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y toce tu pecho, descansa en silencio Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos me sopro Tiemblo, tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiemblo, porque sé que todo terminará en... Tiemblo, los dos juntitos haciendo el amor Tiemblo, cuando me dices esas cosas besándome al oído Tiemblo, te juro yo me estremezco todito Tiemblo, cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo, al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiemblo, me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme Tiemblo, y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiemblo, y vuela y vuela y vuela, cual si fuera al viento Tiemblo, y estalla el fuego y te quemo por dentro Tiemblo, y sobre tu pecho tranquilo me ruego Tiemblo, y clarno, cual si fuera al viento Tiemblo, mi voy a volver al viento aca y vuela y vuela, cual si está accidentando Arriba, mi estrellas y vuela Te voy a dar una razón celosa Hoy quiero compartir mi amor con otra La llevaré a cenar vestida de rosa Y luego haremos el amor sin la hermosura Te voy a dar una razón de celos Te invito a que tú estés aquí para vernos Te pones para la ocasión aquel vestido rosa Y en el espejo frente a ti verás la otra Tú serás para mí la otra Aquella que yo perseguí como su sombra Tú serás para mí la otra La otra que yo conocí y hoy es celosa A sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Repito en el tiempo, contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche Y soñar de otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría A ti volveré Y quiero volver A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Pa' abajo Sabi corres Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me des tu perdón Quiero amarte Te necesito A ti Volveré Nos queda apenas tiempo Para una copa Un beso El cuarto está deshecho Y ella está por llegar Es tarde vuelve a casa También allí tú faltas Recuerda que mañana Nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos Amarnos diferente De nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Y toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano Amarnos diferente Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá En silencio Y de nuevo el lugar Afinir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Es que buscamos Intentar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá Que tú eres mía Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Que tú eres mía Por eso Aseguramos El encuentro En la intimidad Nadie sabrá Que tú eres mía Llenamos El vacío Que otros Nos llenan De felicidad Cierra la ventana Para que nos vean Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo Entregando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Solo tú y yo Encontramos El amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y cuando marchas Tu perfume Se conserva Cierra Que tú eres mía Que tú eres mía Y cuando marchas Y cuando marchas Te he dicho todo Menos tu nombre Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta el esquina está Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta el esquina está ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga león Y que ese chaveto, compay, olvidemos todo Oye, ya gozarlo yo No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que estrecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre Época de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga león Y que ese chaveto, compay, olvidemos todo Ok, ya gozarlo yo En la fiesta de milito, todos gritaban así ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! ¡Apúrense ya! Aquí entornamos y nos vamos controlao' Porque este bonche no para ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Nosotros nos metemos por aquí Nos salimos por allá Y así nos avanecemos ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga Que este jorgorio no se termina ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Eso es, a comer pastel, a comer lechon Que no sorprende el día en este rumbo mío ¡Vamos pa' aquí! ¡O no, vamos pa' allá! Yo le digo ¡Sigamos compadre! Mire, que la fiesta te encendía ¡Sigamos compadre! Siga, no quiero que pare ¡Sigamos compadre! ¡Vaya, vaya, buscala, comadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡A comer pastel, a comer lechon Arroz con sal púrella, bebé rejón ¡Venga bolsilla, bebé rejón! Y que se echa a ver dos, compay, olvidemos dos, ok, ya gozarlo dos Bendito dame gozar lo último, la cosa está bendito Quiero probar tus caricias para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias Descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar Y en un descuido morderte y sonreír para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón, hundirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente, enseñarte el amor para amarte ahora No hace falta ni tragos ni encorobas, soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín no importa el lugar, el fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios Para amarte ahora Y en un descuido morderte y sonreír para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón, hundirme en tus brazos amor Estrenarte suavemente, enseñarte el amor para amarte ahora No hace falta ni tragos ni encorobas, soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín no importa el lugar, el fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante y tus ganas de amar Sellar cada camino con huellas marcadas de mis labios Para amarte ahora Para amarte ahora Para amarte ahora Voy a sembrar en tu cuerpo y también en tus memorias Para amarte ahora Y en un descuido morderte y sonreír y ver así cuando te enojas Para amarte ahora Quiero sentir el calor de tu cuerpo y haciendo el amor que nos pasen las horas Para amarte ahora No necesito ni tragos ni encorobas, lo que yo quiero es que estemos a solas Quiero amarte ahora Quiero amarte ahora Al estilo de la Puerto Rican Para amarte ahora Déjame entrar en tu vida y dirás No toques la puerta, solo entra, camina Para amarte ahora Quiero amarte ahora que estamos a solas Porque este fuego por ti me ahoga Música Para amarte necesito tan solo un instante Para amarte Para amarte Para amarte Un instante Para amarte Suavemente estrenarte Para amarte Necesito tan solo un instante Para amarte Para amarte Para amarte Un instante Yo voy a hacerte el amor, quiero amarte Para amarte Necesito tan solo un instante Para amarte El amor voy a enseñarte Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podras vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida No ves Que hay una duda Es mía porque siente Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? 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 Cuando despierta y no me vea De madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada La hacían sonreír En nuestras besuras Lloraba de sentir Acción a oscuras No era suficiente No era suficiente Tendrás en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? No sé Cuando despierta y no me vea De madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierta Y no me vea De madrugada ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás Y me vas a extrañar No ves que he sido yo Y yo Y yo Y yo Quien te enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Y yo no sé ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Oye El que se fue, se fue Y yo sigo aquí Con la Puerto Rican Power Escúchame ¿A dónde irás sin mí? Este amor No puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Felicidad No conozco Desde que te vi partir ¿A dónde irás sin mí? Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Sin ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Sin ella no soy nada ¿Qué lees sin mí? Sin ella no soy nada ¿Qué lees sin mí? Sin ella no soy nada ¿Qué lees sin mí? Son las camas ¿Qué lees sin mí? Se la mía altra ¿Cuál es el piso Yo he empezado desde abajo, levantándome del polvo, descubriendo a cada paso, lo que vale el ser humano He sufrido desengaños, porque yo he confiado tanto, que me dieron en la cara cuando yo daba la mano Yo he creído en mis amigos, he creído en su palabra, y al caer vi con tristeza, como me daban la espalda Me dejaron cicatrices, se me ha endurecido el alma, pero aún tengo confianza porque una mujer me ama Y de esa mujer, no hay otra igual, gracias a ella con su amor me he vuelto a amar Y de esa mujer, me hizo cambiar, me dio un motivo, me dio las fuerzas para luchar Yo he sufrido en carne propia, la maldad de mucha gente, que han querido utilizarme, porque en mi quisieran verse Me dejaron cicatrices, se me ha endurecido el alma, pero aún tengo confianza porque una mujer me ama Y de esa mujer, no hay otra igual, gracias a ella con su amor me he vuelto a amar Esa mujer, me hizo cambiar, me dio un motivo, me dio las fuerzas para luchar Esa mujer, cambió mi vida, yo me siento orgulloso, yo me siento dichoso, con esa mujer Esa mujer, cambió mi vida, esa mujer es lo mejor que tengo, con su amor yo me alimento, cuando siento su cuerpo Esa mujer, cambió mi vida, yo siento que ella me ama y yo la amo también Música Música Esa mujer, cambió mi vida, con ella siento que la vida es un placer, su belleza cautivo mi ser Esa mujer, cambió mi vida, ay que suerte tengo, por la dicha de ser su dueño Música Que bien me siento, que bien me siento, esa mujer cambió mi vida Y con la fuerza de su amor, curó las heridas, brindando placer a mi vida Música Música Esa mujer, cambió mi vida, yo no puedo contener, el deseo de besar sus labios Y probar de su miel, y probar de su miel, esa mujer cambió mi vida El amor que cambió mi vida, con su querer, esa mujer Música 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 Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas, o me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo, de arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Música Música Después me voy a la vaca, a dormir una siestita, y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Música Música Y me levanto como a las tres, y me tomo un buen café, me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un pite con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A beserme en el sillón, con mi mujer a platicar Ay, cuando se me pegue el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago más nada ¡Mana! Que vuelve a vivir así, comiente sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo y no pierda su tiempo, no voy a cambiar ¿Qué va? Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga, sí Mi mujer que me mantenga, ¿oíste? Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga, compa Y usted sabe lo que es estar en un sillón, ese que te mece Esperando que lleguen los pulmones, el huelfea y el seguro social Así cualquiera ¡Vamos! 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 Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar Recibiendo la pensión por loco De loco yo no tengo nada Listo que soy Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar Tráeme un plato de gondongo, arroz, a pichuelas y carne guisa para empezar Que bueno es vivir así, comiente sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Bújate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mi hijo Bújate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mi hijo ¡Vamos! ¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única, mi amor, tú eres la única, la dueña de mi corazón y no te miento. Eres la única, mi amor, tú eres la única, la que robó mi corazón, la que yo quiero. La única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero. La única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, la única, la única. Nunca dudes de mi amor, te lo suplico. Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido. No hay ninguna, no hay ninguna que se pueda comparar. Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz Eres la única y por eso te amo yo La única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única, la única Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la fuente que me da vida y si me faltas me muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Para mí no hay, para mí no hay, no hay mujer como tú, mi preferida Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Como lámpara de fuego, necesito tu calor Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Porque tú eres, la dueña de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Oye, nunca dejaré de amarte, sin ti no puedo vivir, no puedo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Sabes que para mí, estar contigo es primero Tú sabes como te quiero, eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, eres hoguera de pasión y fuego Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero ¡Gracias! 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 Si supieras que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada después de darlo todo en el amor Si entendieras que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me haga sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor 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 Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella De igual que tú, de igual que tú De igual que tú, no puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme al no tenerte Yo no puedo vivir sin ella Que me haga sentir como vacías Tú, mi dueña en el amor Una mirada, una sonrisa Me seduce a ser cómplice y fiel Eres la mujer De mi amigo y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele Tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a mí Entre la espada y la pared Otra llamada Alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele Tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hace a mí Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo Soñando estar en tu cuerpo sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y me despierto solo Y me despierto solo Con mi almohada De madrugada Soñando estar en tu piel Que difícil me la pones Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Huyéndote Pero a la vez deseando ser El único dueño de tu querer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y ya es muy tarde Porque tú has dañado mi mente Y al verte de frente Me siento culpable Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora De mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared No podré Y aunque tú eres hermosa Me duele tener que a tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Sé que debo controlarme Pues yo no quiero fallarle Él es mi amigo Y tú eres su mujer ¡Suscríbete al canal! 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 Vida, quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba, hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora yo era un tipo frío y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? ¿Y estoy enamorado? Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo lo único que quiero, que soy un pobre gato y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba, hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en tu piel, hoy mi cuerpo es embrujado en tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Y ahora, quiero beberte poco a poco porque quiero saborearte Te hace embrujado en tu piel, hace embrujado en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, sí, 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 quiero beberme tu vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado, un monarca de tu vientre que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel, sí, 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 quiero beberme tu vida Eres la magia Eres la magia que en mi cuerpo, siento algo vibrar Con tus encantos llenos de fuego, un hombre nuevo ha muerto amar Quiero morir en tu piel, sí, 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 quiero beberme tu vida Nena, es que contigo vibro y tú en mi Quiero morir en tu piel, sí, 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 quiero beberme tu vida Con tus encantos llenos, tengo miras Me escavas, te llevas la miel de mi cuerpo Me arrancas un poco de adentro Te pierdo en el tiempo Olvidas que tú eras la luz de mi vida Te apagaste pronto al salir Dejando mi mundo gris No supe que diablos estaba pasando Te amaba y vivía jugando Y tú lo sentías tan bien A medias tan solo me estaba entregando Tal vez me faltaba valor Para confesar mi amor Darlo todo o nada No hay término medio Dar la piel y el alma Por un sentimiento Darlo todo o nada O vivir muriendo Como muere mi alma Por no ser sincero Traicioné mi corazón Por orgullo y el amor Se me fue de entre los brazos Pero no sé qué es mejor Ni sufrir sin tiempo amor O morir sin ser amado Dar todo o nada No supe que diablos estaba pasando Te amaba y vivía jugando Y tú lo sentías tan bien A medias tan solo me estaba entregando Tal vez me faltaba valor Tal vez me faltaba valor Para confesar mi amor Darlo todo o nada No hay término medio Dar la piel y el alma Por un sentimiento Darlo todo o nada O vivir muriendo Como muere mi alma Por no ser sincero Darlo todo o nada Darlo todo o nada No hay término medio Hay que dar la vida Hay que dar la vida Hay que dar sin condición Lo que llevas adentro Darlo todo o nada No hay término medio A medias tan solo Me estaba entregando Te amaba Y vivía jugando Darlo todo o nada No hay término medio Intento que sufrir Sabiendo que pasa el tiempo Y ya no tengo remedio Todo o nada Darlo todo o nada No hay término medio Te juro que jamás te olvidaré Te quiero y lucharé Si me muero por volver Darlo todo o nada No hay término medio Me faltaba valor Y pienso Que nunca fui sincero No hay término medio No, 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 no No se puede jugar con el amor Cuando juegas no pierdes Darlo todo o nada No hay término medio Tortura mi pensamiento Y recuerdos Lo que ayer me dabas Hoy no lo tengo Darlo todo o nada No hay término medio Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión No amigo, no pido perdón Ni propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella ser de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Mientras en la tuya Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Ella es solo la rutina, una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Ven a mí, no tenemos que hablar Así que esto te dolerá Mi mundo es de ella Mi mundo Y no puedo más, y no puedo más Lo he ocultado tanto tiempo Mi mundo es de ella Mi mundo Encontrarme en su camino Ella es de mí Y sin tus besos Me moriría en saber que tiene el sueño Sin tu cariño Y sin tus besos Pensar que eres la estrella Que vives en mis sueños Sin tu cariño Y sin tus besos Si tú sigues con él Sigue del arco Sin tu cariño Y sin tus besos Decídete Que tiene el mundo Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente De las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma Y me ahogo en tu corazón Y me ahogo en el mar de tu corazón Siempre seré Quien te acalme en los momentos Que deseo volverte a tener La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas Como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre Siempre No estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Yo soy el viento Nadie es eterno Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y quedados en mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloren Oigan que me toquen salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en la vida A la fuma fría Oigan No me traigan flores Pero no llores para el que se muere, que ya se fue No me llores, que para siempre, que para siempre se va A la tumba fría, no me traigan flores Amigas, rosas de muchos colores Cuando yo me muera, en la tumba fría me voy ¡Vale pa' abajo! Oye, Emilia, te perdiste a los dos Y que sabía yo que fue tu amante Y que importaba mucho en tu vivir Ella nada me dijo, fue elegante Y me guardo silencio sobre ti Igual que tú, mi hermano, soy galante Y en cuestiones de amores digo sí Como tú siempre has dicho, voy pa'lante Por algo llevo el apellido Ruiz Si traía el calor de tus dos manos Francamente eso yo no lo advertí Que con el corazón te digo hermano Ya no la llevo por dentro de mí Brazo malo se pica por lo sano Ella ha sido una más que conocí Lo que es en ti profundo en mi huella no Ni la miro si pasa por ahí Como se dice que de entre familia Si ella fue engañadora con los dos Fue tuya mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Fue tuya mía y se llamaba Emilia Y no cabe rencor entre tú y yo Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Abracémonos hermano Una más que conocí Por eso yo me di cuenta Que esa no era para mí Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Como nos queremos mucho Y nos comprendemos bien Nosotros no lucharemos Por el amor de una mujer Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Oye Oye Esto te lo estoy cantando Sinceramente De corazón Es una realidad Tú y yo somos dos hermanos Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Tú y yo somos dos hermanos Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Todo en la más alta paz Todo en la más alta paz Yo y yo con este me les pido Que hermanito Frankie Ruiz Todo queda entre familia Y cantando digo Tú y yo somos dos hermanos Por amor no hay que pelear Todo queda entre familia Todo en la más alta paz Tú y yo somos dos hermanos 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 Comprendo que fallé, pulé todos tus encantos Jugué con tus sentimientos y hoy me encuentro descosado Te mataste y hoy no sé de ti, cuándo daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar, con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad, me manda la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Mancho mi ropa al pensar, ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé, pulé todos tus encantos Jugué con tus sentimientos y hoy me encuentro destrozado Te mataste y hoy no sé de ti, cuándo daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar, con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad, me manda la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar, cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad, me manda la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Me envuelve la soledad, me manda la soledad Pero me envuelve la soledad, me manda la soledad sin ti Me envuelve la soledad, me manda la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Me envuelve la soledad, me manda la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Me envuelve la soledad, me manda la soledad Ay, tú te marchaste, ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Me envuelve la soledad, me manda la soledad Pero que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala Que mala es la soledad Me envuelve la soledad, me manda la soledad La soledad duele, durmiendo solo entre cuatro paredes Me envuelve la soledad, me manda la soledad Es que no puedo vivir sin ti, vida mía No tengo felicidad Me envuelve la soledad, me manda la soledad Me envuelve la soledad sin ti Me envuelve la soledad sin ti Soledad del destino, que silencio hay en mí Me envuelve la soledad sin ti Y ahora, como te extraño Mi amor Mi amor Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar, mi amada Que no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame, consuélame Libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Ya en el vacío Que dejo en mi corazón Un aguijón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Véjate a mi lado Dame tu calor Véjate mi repugio en ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame, consuélame Libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon a sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla En el vacío Que dejo en mi corazón Un aguijón con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Acompañame A creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla Por favor, por favor, con tu amor Dame una oportunidad A sentirme bien dichoso Hazme olvidarla Por favor, con tu amor Dígame que tengo frío Anda, dame tu calor Dame tu amor Hazme olvidarla Por favor, por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Lo que es amor verdadero Hazme olvidarla Por favor, con tu amor Dame un beso sin fin Lléname de ti Hazme olvidarla Hazme olvidarla Por favor, con tu amor Suélame, libérame, amándome Con deseos irrevocables Hazme olvidarla Por favor, con tu amor Y con tus actos Desprenda de mi decencia De aquella mujer Hazme olvidarla Por favor, con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla Por favor, con tu amor Hoy te agradezco El calor que has brindado en mí Hazme olvidarla Por favor, con tu amor Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Por favor, con tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 El licor no mata las penas Lo que te hace es recordar Déjala, déjala Mira, si te ha legado esa nena Busca que en el mundo hay más Déjala, déjala Oye, si no te quiere esa nena Por favor, oye, no sufres más Déjala, déjala Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala, déjala Y trátala de olvidar Déjala, no trajes de ahogar tus penas Déjala, déjala Déjala Y si es que ese amor ya no te conviene Déjala Olvida y vuelve a empezar Déjala 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 Mi amiguitito de jala Ahora contigo el mundo es distinto Me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad De tus brazos vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche Y el fantasma de la noche se alejó Y el fantasma de la noche se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario Lo que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Todo es realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó Ahora de mí No hay espacio de mi horario Que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mí me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Ahora contigo Del hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay Solo para ti seré Siempre 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 Ahora contigo Ahora contigo Contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Hoy es solito por el mundo Contigo Me siento feliz Yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo Contigo Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue por la cama Contigo Tú me has devuelto El amor, el amor, el amor Contigo Por eso ya Hoy ya me siento contento Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Qué felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo Con el amor, el amor, el amor Con el amor, el amor Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesía Es un tique ahí en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra No hay medida que se puede emplear Para ver dónde llegan los nuestros Más cierto que un antiguo ritual De los grandes sabios y maestros Misterioso más que el fondo del mar Este amor lo encontré en el futuro Este amor es mi vino y mi pan Es mi aliento vital y mi escudo Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra Oye, mamí Que magia es la tuya Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesías Es un tique ahí en cada pulmón Es la fuente de mis energías Misterioso más que el fondo del mar Este amor lo encontré en el futuro Este amor es mi vino y mi pan Es mi aliento vital y mi escudo Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra Magia rosa Abracadabra Abracadabra, magia divina Que me dio mi hada madrina Magia rosa Abracadabra Más cierto que un antiguo ritual Misterioso más que el fondo del mar Viene del reino de abracadabra María rosa Abracadabra, magia divina Luz de los enamorados De más allá del espacio María rosa Abracadabra, magia divina Es excitante, es buena amiga y amante ¡Abra, cabra, cabra, cabra! ¡Abra, cabra, cabra! ¡Abra, cabra, cabra! La sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer llega a una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y en esa página tú, la única que habla de amor Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo De la vida entre la gente Y en esa página de amor Esta página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Música